buenos días amigos saben cómo me siento hoy quieren saber cómo estoy así estoy así como el clima triste muy triste les cuento que esta mañana le acompañé a mi hermana y a mi sobrina a la estación pasamos dos días maravillosos y nada chicos nos fuimos a divertir a pasarla muy bien así que no pude no estaba grabando tampoco amigos porque uno mi teléfono también no sé que tenía he cancelado muchas cosas y nada amigos así que voy a preparar vamos a estar en casa porque hoy no vamos a salir para nada el clima está horrible ya va a llegar mi esposo también se fue que se fue es donde donde su amigo cortarse el cabello y pues nada chicos así que nos vemos después mis chicos amigos buenas tardes por aquí ya son las dos de la tarde grabada voy a hacer un blog para ustedes como pueden ver me cambié el color de cabello finalmente chico porque yo me estaba viendo como viejita me gusta cambiar no me gusta cambiar pero como que ya se estaba como que quitando el color que me gustaba y luego nuevamente tenía que ir a hacerme el color entonces dije no mejor me pinto yo misma cambio el color y me puse negrito como siempre y bueno ya que vino también mi hermana me dijo que el negro el color negro mes que me veo mejor más joven y todo eso entonces chicas no tengo que parecer más joven mi hermana pues y mis sobrinas ya se fueron amigos les voy a hacer ver un poquito de cómo qué cosa hicimos no no hay muchas cosas porque la verdad sinceramente no he grabado no he grabado mucho para decirles que hemos hecho pero no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver qué cosas tendrá esta Navidad mi esposito. Y nada. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a comer? Entonces, como queda una hora y media, así. Entonces dije, ya vamos a Roma. Mi esposo también dijo, vamos, hay que comer. Y luego nos iremos a dar un paseo. No lo sé aún dónde. Ya estamos en Roma, Nicoló. Miren, tiene la maquineta aquí en la calle. Amigos, aquí estamos en, si no me confundo, es el canal Ray 1, ¿no? El canal Ray 1 aquí, amigos. Ay, ¿qué pasó aquí, señores? Un videíto de los señores. Vamos a andar a la misma. Esta zona de aquí, amigos, estamos a la espalda. Es muy triste. Esta zona parece abandonada, fea. Estas son las partes, digamos, fuera de Roma, ¿no? Miren aquí, como pueden ver. El tiempo, el tiempo, digamos, no tan bonito. Porque ya los árboles se quedan sin hojas. Es triste, amigos. Es muy triste. Claro, si tuviera un poco de nieve, yo creo que se vería mejor. Pero el tiempo aquí, cuando ya las hojas ya no tienen, es muy triste. Las calles italianas de invierno. Amigos, este, estaba aquí viendo. No sé dónde he escuchado, pero dicen que aquí en Roma hay bastantes periquitos. Y justo ahora estamos viendo aquí en el árbol. Vean, aquí hay dos periquitos. No sé si lo pueden ver. Son periquitos, amigos. Hay tres. Tres. Una, dos y tres. Tres periquitos. Ay, no. Hay uno, dos, tres, cuatro. Cinco periquitos. Qué bonito. Miren esos periquitos. Son cinco periquitos. Estamos ya en la ciudad de Roma, amigos. Me encanta, me encanta. Cada vez que vengo aquí, me encanta ver la arquitectura, chicos. La arquitectura es lo, es lo más hermoso. Estas, estos palacios así, de este color, me encanta. No sé, yo amo Italia. Amo. Menos mal que vivo aquí, cerca de Roma. Ay, qué hermoso. Me encanta ver las casas. Y, amigos, acá tengo, o sea, miren, pues yo veo la arquitectura. Aquí, aquí tengo el italiano. 100% italiano. 100% italiano. Chao. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahorita me manda la misma, amigos. Está serio, está serio. Porque cada vez que viene a Roma, yo sé, él se concentra muchísimo, amigos. Nada de bromas, porque tiene miedo perderse, amigo. Mira, a ver, a la gente, cómo se meten, chicos. Vean, vean, cómo la gente se mete. Roma es como Lima. Se meten, nos respetan. Ay, no lo se imaginan, chicos. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Esto de aquí es un hotel. Restaurante chinese. Aquí están los negocios. Un restaurante, restaurante, restaurante. Ahí está. ¿Habéis visto con las tatuas? Con el fuchillo. Mira, amigos, cuántos años tiene estos muros. Terremotos y terremotos resisten. Sueltad a esta de prendidiva. ¿Dónde está? Amigos, ya llegamos. ¡Tiene frío! Ay, yo me he puesto este abrigo blanquito. Que ya les voy a estar mostrando. Un ricardino. A comer, se dijo. Bueno, amigos, estamos aquí en el restaurante. Nuestro único restaurante que venimos. No cambiamos nunca. Inca Chiquel. Amigos, aquí están los postres peruanos. Luego, chiquito, lo pedimos después. ¿Qué te gusta la torta de chocolate? ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué te gusta la torta de chocolate? A mi color le gusta la torta de chocolate al estilo peruano. Amigos, estamos aquí en el restaurante y me recordé que así me olvidé, esta vez que vine con Caterine, me olvidé mi arroz chaujo en el tren. Pica. Pica. Amigos, este plato de aquí estaba aquí. El carro, en una, lo jaló, amigos. Porque a él le encanta. Él quiere comerse. Ah, les cuento amigos, que justo el chico vino y me dijo que deseaba la Inca-Cola peruana Y yo le dije, claro, la peruana, porque nunca me han especificado si quería la peruana o la española Le digo, discúlpame, pero la Inca-Cola es peruana, le digo, no Tráeme la Inca-Cola peruana, no la española Y se refería a que esta viene exactamente del Perú Entonces, Ricardo está probando y sí, el sabor ha cambiado nada, ¿no Rica? Come el sabor de la Inca-Cola Es más rica esta, diversa La Inca-Cola, viva Ahí les voy a mostrar ya los platos que hemos ordenado Así que vamos a disfrutar aquí nuestra cena peruana Papá y su papá la bancaíta Guarda, guarda, guarda ¿Cómo es, Amore? Nico Amigos, Nicoló y su pollo la brasa Es su favorito ¿Puede faltar su fecha? Amigos, me llegó mi famoso leche de tigre Ay, no se imaginan, amigos, tenía unas ganas de comer Ricardo con su ceviche de pescado A disfrutar, amigos, esta maravilla que nos regala, pues, estos platos riquísimos de nuestro querido Perú Amigos, Ricardo se ha ordenado por primera vez a probar el carnerito con sus frijoles, arroz y su ensalada Primera vez, vamos a ver qué tal te parece Con el rizo, Amore, con el rizo, tu picantino Y la salsina, tú te traes, debes manjar insieme con su gueto Bueno Bueno, bueno, bueno Amigos, vean mi, como termine todo Es la primera vez que como el leche de tigre en Italia Este restaurante, pues, fue en Nasa Delicioso No saben cómo está mi corazón de felicidad, de feliz Ahora me toca el arroz, chao ¿Ustedes creen que puedo terminar? No me van a creer, pero estoy súper llena Pero voy a ver si puedo comer todavía un poquito más Y luego ya basta Ahí está mi esposito también Miren, chicos, cómo le gustó su segundo Y miren acá, mi peruanito Que se come todo su pollo de abraza Chicos, mira él solito, amigos, cómo le encanta Y eso que él no come mucho el pollo al horno Que hacemos en Umbria Que es tradicional Que lo que hace mi suegra No le gusta tanto Pero cuando viene a comer el arroz ¡El arroz! ¡Despecate! Cuando viene a manchar el frío Y a comer el pollo al abraza Lo termina todito Probando por primera vez Inca-Cola, amigos Es como no toma Coca-Cola Su primera vez Su primera vez Ay, qué gracioso, Nicoló ¿Verdad? 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 Amor el amore mio Treve Yo no lo puedo usar más Lo puedo usar más Lo puedo usar a nonno Certo ¿Safu? Safu Sí ¿Verdad? Si chiama Inca-Cola 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 Amigos, aquí llegó la norma de chocolate, que le gusta a Nicoló. Nicoló, Nicoló, mamá, ¿de qué país es? De Perú. ¿Y vamos a Perú? ¿Quieres ir a Perú? ¿Tú? Por supuesto que mamá tiene que probar también, porque no es posible que mamá venga hasta Roma, para no irse sin su torta de chocolate. Sí, la otra vuelta es pure, porque es buena. Y Ricardo no quiere, amigo. Dile, dile a Ricardo que es el mejor chocolate del mundo. No, es que el cacao es nuestro. Es el mejor, es otra cosa que aquí lo elaboran. Chocolate de Italia, pero el chocolate viene anche del Ecuador. Del Ecuador, del Perú, de Brasil. Pero son los mejores. Son los mejores. Toda señora. Porque ya es tanto que no venía. ¿Quién? Yo, tanto que no venía. ¡Eh! No hay tiempo, nos enfermamos. ¿Vas a poner esa canchita? Yo lo cuesta. Ricardo abriendo su... su tesoro. Vamos a ver cuánto dinero hay. Después de dos años, dos años, dos años y medio. Aquí tú vas al banco y te dan esto, amigos, para poner las moneditas. Ay, chicos, estoy andando así. Ya el catorce tengo ya la cita. Me voy a hacer las uñas finalmente, después de tanto tiempo. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ah, hay billetes también. A contar la platita, rica. Sí. Sí, rico. Vamos a sacar la plata para mi regalo. Vamos a contar aquí. Vamos a poner la platita. Vamos a hacer así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!